El trabajo coordinado entre los diferentes actores políticos permite aumentar las oportunidades para las nuevas generaciones de atliscenses, así lo destacó el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar el acceso al campus y un puente vehicular cruce Barranca a la Leona que se realizó con una inversión de $22.792.365. El mandatario poblano indicó que con esta obra, efectuada bajo el esquema peso a peso entre las administraciones municipal y estatal, se participa en la transformación de esta localidad. Atlisco dijo, es una comunidad moderna y a la vanguardia. Moreno Valle resaltó que en los dos primeros años de su gestión, el estado ha crecido en cobertura de educación superior en 8.5% con la universidad de distancia y obras como el campus Atlisco, que contó con una inversión peso a peso entre dicha universidad y la administración estatal de 27 millones de pesos. Reconoció el trabajo y disposición del presidente municipal, Ricardo Camacho, de trabajar con el gobierno del estado en beneficio de la población, como quedó de manifiesto con la donación del predio para la construcción de las nuevas instalaciones de esta universidad. Agregó que las obras realizadas en Atlisco son de alto impacto social y buscan atender las necesidades de la población residente e impactar en rubros como el turismo. Al respecto, comentó que la recuperación de la imagen urbana ha tenido un efecto positivo. El gobernador Rafael Moreno Valle, en compañía del secretario José Cabalán, cortaron el listón inaugural del acceso vehicular. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Carlos.